Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre el mejor arma o una de las mejores armas del juego actualmente. Como saben, la nueva temporada de Fortnite llegó, la escopeta de corredera ya no está en el juego y quedó la táctica y la nueva escopeta de carga. Que, bueno, a menos que no le hayáis agarrado un truco, quizás es un poco inútil o no porque sigue siendo bastante daño. Igualmente, esta escopeta tiene ciertos trucos que muchos no conocen, así que si quieren, déjenme en los comentarios de algún video sobre la escopeta. También está la escopeta táctica, que bueno, ya estaba en el juego. Esta fue nerfeada muchísimo, muchísimo. Y creo que ya no vale la pena, a menos que sea la épica o legendaria. Pero bueno, continuamos. El video se trata sobre un subfusil de fuego rápido. Este es un fusil que había hace algunas temporadas, pero era de ráfagas. Bueno, esta otra vez sigue en juego. Pero se consigue de una diferente manera. Y bueno, en el video les voy a estar explicando por qué yo creo que es una de las mejores armas del juego actualmente. Cómo se consigue, cómo se transforma el daño y todo eso. Bueno, pues antes de nada, tenemos que ser conscientes que todas, todas las peleas de Fortnite terminan siempre en corta distancia. Está bien, siempre hay alguna que otra pelea a distancia, hacemos una kill, bajamos daño. Pero hay que ser conscientes que todas las peleas terminan en corta distancia. Por eso es que siempre llamo una escopeta, subfusil. Y bueno, lo primero que yo recomiendo es siempre llevar escopeta y subfusil. Bajar un poco daño con la escopeta y rematar con el subfusil. Otra gran función, y cosa que yo recomiendo bastante. Y creo que lo sabemos casi todos los que no forren, es otra función del subfusil. La bolsería, romper las estructuras o paredes a la hora de entrar a un cubo con el subfusil. Yo se lo cuento a este subfusil, que tiene una gran cadencia y disparan muchísimas balas, muy rápido. Y eso es bueno. También hay que pensar que, imagínate que estás en el bajo. ¿Quién va a ganar? El que está dentro con la escopeta, que tiene que tardar el tiempo entre disparo y disparo. O cargarla para hacer bastante daño. O el que va con un subfusil de tambor, una P90, un subfusil normal o el subfusil de disparo rápido. ¿Quién va a tener la ventaja? En donde, el subfusil. Porque sí, es verdad que con la escopeta táctica podemos hacer mucho daño. Al igual que con la nueva escopeta. Lo único es que la táctica, después del nerfeo, lo más probable es que metas 30, 40 de daño. En cambio, la escopeta nueva no es muy recomendable cuando se dan distancias tan cortas, por ejemplo, en un cubo. Sino cuando estás en un pvp y tú bajas ya con la escopeta cargada. En cambio, con el subfusil metes 20 por bala, 30 por bala, 25 por bala. Metes un headshot y metes dos headshots. Más o menos, como está la asistencia en el mando. Metes dos headshots y adiós. Estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este video, al igual que yo, somos de mando. Entonces, sí es verdad que cuando empezó la temporada nueva, los nerfearon el IM6. Y en las armas en general se nota. Por lo menos en el fusil. En el subfusil, sí es verdad que es de la cadera. Yo no lo noto tanto y sigue explotando un montón. Así que, yo les recomiendo que sigan aprovechando eso. Lo que a muchos le llamarían el L2 de reto. Ir disparando y un poquito apuntando, lo vas soltando, le vas dando. Y la verdad es que se nota que aunque crean o no, ayuda bastante. Así que ya sabes, aprovechar esta mecánica que explota un montón. Bueno, creo que ya quedó claro que los subfusils son meta en esta temporada. Están muy rotos y son de las mejores armas. Incluso, puede superar a una escopeta en cualquier PNP. Les voy a hablar de los tres nuevos subfusiles del juego actualmente. O sea, lo único que voy a dejar de lado es el subfusil normal y corriente de siempre. Y el subfusil silenciado. Que sinceramente no sé si está en la temporada, no lo he visto. Bueno, veo los de la P90, el de tambor y el subfusil de disparo rápido. Ok, la P90 legendaria quita 21 al cuerpo y 36 a la cabeza. La de tambor tuvo un nerfeo muy grande. De hecho, la mayoría de la gente que cae en la agencia y mata al jefe, a la chica que lleva el subfusil de tambor y el lanzaventosas, la mayoría deja el de tambor y se lleva directamente solo el lanzaventosas. Y lo busca el subfusil de disparo rápido y da 17 al cuerpo y 29 a la cabeza. Bueno, una vez ya queda claro el daño de todas estas armas, viene una cosa que yo cuando lo vi no lo sabía exactamente, pero no. El subfusil de fuego rápido tarda 1.5 segundos en recargar, lo cual es super rápido en comparación a los dos mas ofusiles y a tardar más tiempo. Aunque este no es el que tiene más balas, tiene muchísima cadencia y por ejemplo digamos que le hacen daño a un enemigo y van a rushearlo. La cura más rápida que se puede echar es un minifugio que tarda 2 segundos y medio, entonces te da tiempo de rushear, presionar, recargar su arma, seguir disparando y el enemigo no se va a poder jugar. Entonces por lo menos yo en mi caso sigo recomendando este subfusil por encima de los demás. Ok, vamos ahora con cómo conseguirla. Bueno, el primer lugar es que cae en Rincón, Rincoroso. El lugar donde, bueno, todos saben dónde está la bóveda, la escopeta de carga mítica y las agregadas de impulso. Bueno, ahí están los secuaces, esos secuaces tienen muchísimo, muchísimo, muy buenas, así que cuidado. Y esos secuaces tienen penobentas legendarias. Esas penobentas legendarias pueden ir a una de estas máquinas de mejora de las armas y pueden mejorarla o transformarla en un subfusil de fuego rápido por solo 20 de cada material. La otra opción, si no quieren caer en Rincón, Rincoroso, que es lo más probable, es morir. Si no es por los botes, es por la gente que cae ahí, sería buscar un subfusil, ya sea blanco, verde o azul, ir a estas máquinas de... las mismas máquinas de pejora y mejorarlas por tan solo 20 de material. Y luego cada 100, 150 y 200 de material, para llevarlo a... depende de la calidad, hasta azul, morado o dorado. Al igual que he hablado bien del subfusil, también tienen sus contras. La cual sería intentar dar todas las balas, porque como falles todas y el enemigo no esté... y tú no estés cubierto, el enemigo fácilmente puede agarrar y hacerte lo mismo con otro subfusil, con una escopeta o con un fusil. Si te quedas sin balas, ese segundo y medio que tardas en recargar, el oponente puede agarrar y meterte unas escopetas en la cabeza y te van a abrir todo el doble. Bueno, diferencias de este subfusil con el de la temporada pasada sería que esté automático, es decir, no es de ráfagas, no disparas, sino de despegados. Tiene mucha más cadencia, tiene más daño, tiene menor tiempo de recarga, en sí lo han mejorado, ya que el otro inútil, el torpe, creo que no lo agarraba nadie, en cambio, porquería. Bueno, yo le he dado mi opinión sobre el subfusil, digamos que tal, como les va, si les funciona, si les ha servido.